Y se lo están llevando en este momento porque es una zona que se encuentra bajo protección policial. Se está acercando el señor Papachi, que es de la asociación Cuba Italia. No sé qué desea. ¿Perdone? ¿Quiere dar unas palabras para Cubanet? El señor Papachi es de la asociación... ¡Ey, ey, ey! ¡Me estás agrediendo! ¡Me estás agrediendo! Señores, estamos en directo para Cubanet. Acabo de ser agredida. La policía, por favor. La policía. El señor me agredió. Me intentó quitar el teléfono.